Este sábado 26 de febrero se llevó a cabo la inauguración de la Brigada Médica MBM por tu salud en punto de las 9 horas en la explanada del Panteón Miclán-Cihuatl en Santa Cruz, Jojocotlán. Dichas brigadas tienen como objetivo prestar consultas médicas para prevenir y detectar enfermedades de manera oportuna en la población que asista a recibir estos servicios. Durante la inauguración estuvieron presentes el profesor Casiano Luis Mejía, embajador de Buena Voluntad de la Fundación Visión y Alma Comunitaria AC, el doctor Michel Peralta Rafael, coordinador de las brigadas médicas y representante del director general de MBM Noticias, Víctor Nakash García, entre otras personalidades. El maestro Casiano Luis Mejía agradeció el apoyo y difusión de estos servicios que son necesarios para la población. También exhortó a los médicos especialistas a continuar sirviendo con amor y mucha dedicación a las personas. Comentó sentirse satisfecho y agradecido con ese gran apoyo social para poder dar estos servicios de manera gratuita, ya que las casas de salud del municipio se encuentran rebasadas y no cuentan con este tipo de servicios. Sí, tenemos varios especialistas, tenemos otometría, tenemos psicología, tenemos ginecología, tenemos medicina general, tenemos ondología y en fin, una serie de especialidades. Hoy queremos brindarlas para que las familias puedan tener acceso y va a ser de mucha satisfacción para nosotros, para el equipo, para todos los que estamos comprometidos con la sociedad. Es una labor social, no es una labor de otra índole, más que una labor social, que lo hemos venido haciendo desde hoy, siempre, y lo haremos porque es nuestra mística de apoyar a las sociedades. Jojo ya necesita un hospital de otro nivel, en donde de manera permanente se han atendido nuestros vecinos, nuestras familias. No se está cobrando nada, es un gran placer que ustedes puedan asistir a este tipo de centros de atención. Hoy lo estamos haciendo aquí en la cabecera municipal, en el marco del esfuerzo de un grupo de la sociedad civil, la Fundación Alma Comunitaria, MB Noticias y su servidor, pues estamos haciendo el gran esfuerzo por llegar a cada uno de ustedes y los invitamos a que aprovechen ese tipo de atención de salud gratuita. Por su parte, el doctor Michel Peralta agradeció la confianza y difusión de estos servicios entre la población para generar una cultura de la prevención y la invitación para acercar estas especialidades médicas para beneficiar a la población en general, pero principalmente a las personas de escasos recursos. Pues llevamos una brigada más en este trabajo en conjunto con MBM Noticias, con Procesol, con todo el equipo de médicos, las instituciones que siempre nos acompañan para vender ese tipo de atención, al igual con los especialistas. El día de hoy, pues promoviendo como siempre, generando una cultura preventiva de salud para que toda la gente se acerque, siempre va a ser mucho mejor como lo hemos promovido, el área de atención preventiva que en el área de atención curativa. Va enfocada de alguna manera a las personas que a veces no tienen, en la mayoría de los casos no tienen la manera de acercarse al médico, a la población en general. Ahorita tuvimos ya entre las primeras consultas una persona que siguió en las redes de MBM, siguió esta brigada y viene desde San Martín, viene otra persona por Santa Rosa a recibir la atención. Estas brigadas son abiertas a la gente que venga, se le brinda el área de atención. Los servicios que se prestaron en esta brigada fueron medicina general, odontología, optometría, psicología, nutrición, ginecología, terapia física y rehabilitación, contando con el personal calificado y el material necesario para la atención de la población que acudió. Con información de Luis Rojano e imágenes de María de la Fuente, MBM Noticias.